¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de formación cívica y ética para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y para eso ya me acompañan la maestra Nelly y Raúl. ¡Eh! Raúl, te voy a ayudar. ¡Ay, gracias! No, de... ¡Listo! ¡Ah, listo! Punto, manita. ¡Eh! Pues ahora sí los saludo. ¿Cómo están, María? ¿Cómo estás, Raúl? ¡Hola, maestra Nelly! ¡Muy bien! Muy bien. Pues yo también estoy excelente y muy contenta de comenzar una clase más con los chicos de sexto grado de formación cívica y ética en Aprende en Casa 2. Y pues para comenzar la clase del día de hoy, pues ya saben que vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. ¿De qué se acuerdan? Pues estuvimos hablando sobre los derechos y también estuvimos hablando sobre... Ajá. Yo, 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 yo me acuerdo. A ver. La clase pasada profundizamos en las situaciones que viven personas que pertenecen a grupos vulnerables y acciones a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Exacto. Exacto. Esa palabrita que te cuesta un poquito de trabajo. Sí. Ajá. ¿Se acuerdan de algo más? Mmm... Hablamos también de la solidaridad. Ajá. Yo me acuerdo que eso también lo vimos. Sí, 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 sí. Sí, ese término de solidaridad y analizamos los más derechos humanos, como bien lo decías hace ratito, que nos pueden ayudar a nosotros y nos protegen, como ya lo habíamos dicho. También obtuvimos información sobre la igualdad y la no discriminación y aprendimos que tenemos derechos aún cuando no estemos en el lugar donde nacimos y crecimos. ¿Y qué más? ¿Algo más? Sí, sí, sí. Platicamos sobre nuestra responsabilidad para respetar y hacer respetar nuestros derechos. Ajá. Nosotros también somos responsables. Muy bien. Bien. Pues, ¿qué les parece que continuamos aprendiendo más sobre todo lo que podemos hacer? ¿Les gustaría? Sí, me encanta la idea, maestra. Perfecto. Pues, como seguramente ya se dieron cuenta, aquí en el pizarrón hay unas palabras que están desacomodadas, unas letritas, no están en orden. No entiendo qué dice, maestra. Pues, ese es el punto. Lo vamos a adivinar. Van ustedes a ayudarme junto con las niñas y los niños ahí en sus casas. Y me van a ayudar a saber qué palabra se forma con estas letras que están desacomodadas. ¿Les parece? Sí. Para eso vamos a poner en la pantalla un cronómetro de dos minutitos para que podamos armar esta palabra. No podemos pasarnos de ese tiempo. ¿Ok? ¿Listas y listos? Sí, sí, sí. Listo. Vale, pues, vamos. Qué nervios, qué nervios. Qué nervios. ¿Qué palabrita creen que está formada? Saber, saber, saber. No, puede ser, pero no tiene todas las letras. Ah, no, sí, sí las tiene. Aquí está la S, la A, la B, la E y la R. Pero falta que le pongamos la L, la T, la I. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. De verá, de verá. De verá. De verá. También, pero faltan letras. Ay, sí. A ver, para que se utilice la L. La L. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Tenemos... De liberas. Sí. Y ocupamos la L y la D. Pero falta la T. Ay, ya sé, ya sé, maestra, ya sé, ya sé. Dice libreta, libreta, libreta. Falta la D, nos faltan todavía letritas. Ay, este... ¿Batiré? No, ¿verdad? Faltan muchas letras. Este... Falta la S. Batiré. ¿Libre? Libre, libre. Libre. Por ahí va, más o menos. Por ahí, por ahí. Li... Libertad. Creo que nos quedan como 50 segundos. Qué nervios. Li... Libertad. 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 A ver, vamos a mover un poquito las letras. A ver. A ver. Puede decir libertad. Sí. Ajá, está por ahí. Sí. Li... 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 Nos quedan 30 segundos, creo. Libertad. Libertad. Libertades. Libert, libert. Porque veo que aquí nos está sobrando. Libertad. Ay, puse mala T. Libertad. Libertad. Cinco. Cuatro. Libertad. Libertad. Muy bien. Lo formaron perfectamente. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabrita? Libertad. Ay, no sé, maestra. Está muy larga. Libertad. Libertad. ¿Será que tenemos... No puedo definir con el concepto, ¿verdad? Pero, ¿será que tenemos la libertad de decidir qué queremos hacer? Algo, ajá. A ver. Bueno, libertad, libertad... Bueno, yo creo que podría ser el plural de libertad. Ajá, como lo decía María, el plural es libertades y la palabra en singular es libertad. ¿Y qué significa la libertad? Pues, a mí se me ocurre que podría ser dos cosas. Ajá. La libertad como el hecho de ser libre, o sea, no estar en una prisión o bajo una situación de esclavitud. Y por el otro lado, el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Ok, y es correcto. Ser libres implica poder decidir nuestras acciones en cada momento de la vida. Y este es un derecho que se manifiesta de varias formas, porque tenemos el derecho a expresarnos, a elegir, a actuar, a crear, a disentir también. Ay, maestra, espera un momento. Yo no sé qué significa disentir. Ok, pues disentir significa no estar de acuerdo. Ah, o sea que tenemos derecho a no estar de acuerdo. Exactamente. Y creo que también es muy importante recordar que nuestros actos tienen efectos en nosotros, en las personas con las que convivimos y en el medio en el que nos rodeamos. Exactamente, tienes mucha razón María. Nuestras libertades personales tienen un límite que es el de respetar nuestros derechos y nuestra dignidad. Y es muy importante conocer ese límite porque si rebasamos ese límite podríamos estar invadiendo los derechos y la dignidad de otras personas también. Exacto. Y recuerden que ser empáticos nos ayuda a imaginarnos en los pies del otro. Ajá, exacto. Y pues para ejemplificar este tema, María y yo te vamos a hacer unas preguntas, Raúl, ¿te parece? ¿A mí? Sí, para saber un poquito más de ti, van a ser breves, muy rápidas y como se nos vayan ocurriendo. Muy bien, maestra, sí, estoy listo. Muy bien. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito, Raúl? El azul, como mi camisa. Exacto, tu camisa favorita. Sí. Raúl, ¿qué quieres ser cuando seas adulto? Quiero ser abogado. Ok. ¿Y eres participativo en tus clases? Uy, yo creo que sí. O bueno, ¿ustedes qué opinan? Bastante. Sí, opinamos que sí, que sí eres muy participativo. Oye, ¿y qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar formación cívica y ética. Muy bien. Me encanta la clase. ¿Tu clase favorita? Sí. Más te vale, Raúl. ¿A quién le tienes confianza en tu familia, Raúl? Ah, pues a mi mamá y a mi papá. Oye. Sí. ¿Y qué te gusta cantar? Me encantan los zones jarochos para bailar la bamba, para bailar la bamba. Muy bien. Esa es una muy buena música. Otra preguntita más. ¿Te gusta opinar cuando hablas con tu familia? Uy, claro. Me encanta opinar. De todo. Muy bien. Oye, ¿con quién eliges jugar en el recreo? Ah, pues con mi amiga Carola. Es muy buena amiga mía. Ah, muy bien. Pues tus libertades, Raúl, radican en poder decidir lo que te gusta, lo que no te gusta, desde tu color favorito, como lo mencionaste, lo que quieres estudiar, algo en particular y tener la libertad y el derecho de hacerlo. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Qué interesante! Claro. Como la libertad de participar o no en cualquier conversación y dar nuestra opinión libremente. O como la libertad de decidir con quién queremos jugar o platicar o estudiar. Ah, o sea que yo siempre voy a tener la libertad de elegir. Exacto. ¡Guau! ¡Me encanta la idea! ¡Me parece fantástico! Y también ustedes ahí en su casa siempre tendrán la libertad de elegir qué les gusta y también de elegir qué no les gusta. Y para esto vamos a mostrar unas imágenes y de acuerdo a lo que cada imagen nos describa, vamos a escoger a cuál libertad o derecho se refiere y ustedes me van a ayudar. Esta imagen vemos a unos niños que tienen unos cartelitos, el otro está como con un micrófono entrevistándolos. ¿A cuál se referirá la A, libertad de expresión, B, libertad de acceso a la información, C, libertad de reunión con otras personas o D, derecho a la privacidad? ¿Qué será? Yo veo que tienen un micrófono. Bueno, entonces, pues me imagino que eso tendrá que ver con el opinar, entonces puede ser derecho a la libertad. Exacto, la A. Sí. Libertad de expresión. Perfecto. Sí, vamos a correr. Muy bien. Bien, nuestra siguiente imagen son unos niños que están frente a la computadora, pero al parecer hay una persona ahí como un delincuente asomándose por la pantalla y pues a lo mejor en sus redes sociales se ha metido y ha publicado algunas cosas que no son correctas. ¿Cuál será? Libertad de expresión, de acceso a la información, de reunión con otras personas o derecho a la privacidad. Yo primero pensé que podía ser derecho a la libertad de la información, acceder a la información, porque estaban en una computadora, pero como se está asomando una persona muy mala onda ahí por la pantalla, yo creo que más bien tendrá que ver con el de la privacidad. Exacto. Muy bien. Perfecto, porque las niñas y los niños tienen el derecho a que no se les saque fotografías, nadie las publica. Y que no digan cosas que no son correctas en sus redes sociales, entonces esta es correcta, el derecho a la privacidad. Y vamos con nuestra siguiente imagen. A ver. Que es una niña mostrando una pantalla ahí a su compañero y están viendo al parecer algo de información y está como participando, cuál será la expresión, acceso a la información, libertad de reunión con otras personas o el derecho a la privacidad, ABC o D. Ya dijimos la A y la D. Y la D. Sí. Pues se está reuniendo con otra persona, pero yo creo que no es eso. ¿Tú qué opinas, Raúl? Ah, yo me confundí un poco porque creí que era el de... Ah, ya sí, ¿cuál es, maestra? El de derecho a acceso a la información. Exacto, le está mostrando esa información muy importante y con eso están haciendo al parecer sus tareas, sus actividades. Y vamos a la última, esta ya va a ser más sencilla porque ya descartamos las demás opciones. Y en nuestra siguiente imagen vemos a varios niños reunidos, está uno en silla de ruedas, otras niñas más por ahí y están como participando. ¿Cuál será? ¿A, B, C o D? La C, maestra. Sí. Sí, libertad de reunión con otras personas. Exactamente, todos tenemos derecho a reunirnos con otras personas y no se puede vulnerar este derecho. Y muy bien, está perfecto todo lo que dijeron. ¿Y qué les parece entonces si vamos a un video sobre la libertad de expresión para aprender un poco más? Sí, muy bien. Vamos con el video. Hola Luis, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó si quería ser el representante del grupo esta semana y la otra, Vale. ¿En serio te preguntó si querías? Sí, Melissa, y le dije que sí. Creí que nunca me iba a tocar. Cuando yo fui representante... Cuando Nacho fue representante, le dijo a la maestra que él no quería. Es que no me preguntó. Es que no le preguntó, solo le dijo que le tocaba y ya. Oye, Valentina, ¿no vas a ir a ver a la directora? Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Por qué estás triste? Yo también quiero contarles, pero Luis no me deja hablar. Es que estoy muy emocionado de que al fin me va a tocar. Pues sí, Luis, pero debes escuchar a los demás. Y tú tienes que decírselo, Nacho. Perdón, Nacho, fue sin querer. Oigan, eso me suena a lo que dijo la maestra sobre la libertad de expresión. ¿De la libertad de expresión? Sí, cuando nos dijo que no debemos quedarnos callados ni tener miedo de decir algo. ¡Ah, sí es cierto! Por eso tienes que decir algo cuando alguien no te deje hablar. Porque si no, no sabemos cómo te sientes, si te hacemos enojar o te hacemos sentir mal. Y también puedes expresarte para que sepamos si estás feliz, triste o emocionado. Y no solo con palabras. Puedes cantar, dibujar o hasta bailar. La maestra dijo que expresándonos hacemos grandes cambios. Por eso nos pone como representante del grupo cada dos semanas. Para hablar en nombre de nuestros compañeros y resolver los problemas que tenemos como grupo. ¿Entonces puedo opinar de lo que yo quiera? Sí, de todo lo que tú quieras y con quien tú quieras. Con tu familia, tus amigos, profesores, ton Paco el de la tiendita, con todo el mundo. ¿También de lo que veo en la tele? Sí. ¿Y de lo que oigo en el radio? Sí. ¿Y de lo que veo en...? De lo que ves en internet y lees en el periódico también. ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Y es bueno saberlo, porque también puedes pedir que te expliquen algo que no entiendas o algo que quieras conocer. No olvides que... No olvides que los demás también tienen algo que decir. Así que debemos respetar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Y recuerda que tú también puedes participar y hablar cuando veas que algo está mal. No te quedes callado. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Luis. Claro, también dejándolos hablar a ustedes. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. ¿Qué les pareció el video, chicos? Me encantó, maestra. Me quedó muy claro que no todos los niños y las niñas debemos dar nuestra opinión y hacer notar cuando los demás no nos los permiten. A mí me gustó muchísimo la parte en donde mencionan que, aunque no estamos de acuerdo con otra persona, debemos respetar su opinión porque finalmente eso es respetar sus libertades. Y es lo que hablabas de los límites, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora vamos a jugar un juego. ¿Conocen los crucigramas? Sí, me encantan. Nos encantan. Muy divertidos. Ok, pues entonces ahí María ya tiene su crucigrama y yo les voy a hacer una pregunta o leer una frase y ustedes me van a decir qué palabra puede ir ahí para completar de acuerdo a lo que nosotros habíamos ya visto de estas libertades. ¿Ok? Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Y ustedes también ayúdenles ahí en sus casas, ¿eh? Sí. Pues entonces la primera, la número uno, es cuando hablamos de la posibilidad que tenemos para decir lo que pensamos, opinar nuestros puntos de vista y difundir nuestras ideas, nos referimos a... Yo, 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 yo la tengo, yo la tengo. A ver, Raúl, ¿cuál? La libertad de expresión. Muy bien. Entonces ahí en la uno podemos expresión. Claro que sí. Perfecto. Ahora vamos con la número dos. Muy bien. Que dice, tenemos el derecho de no dar a conocer nuestra vida personal, datos o información que pueda ser usado por otras personas. Estamos hablando de qué. De otras personas. Lo acabamos de ver. A la privacidad. Derecho a la privacidad. Exacto. Entonces ahí en la dos, privacidad. Horizontal. En la dos, horizontal. Muy bien. Aquí ponemos. Prim, tri, va, si, va. Va. Perfecto. Y nos vamos a la siguiente. Ajá. que es cuando hablamos de poder buscar y conocer todo lo que nos interesa, nos referimos a que tenemos la libertad de acceso a... También lo acabamos de ver. Sí. A la información. Ajá. Acceso a la información. Muy bien. Entonces ahí en la tres, información. En la tres, en la tres. ¿Era la tres horizontal? Hasta arriba. Aquí, esto, así. Qué nervios radical. Vertical. Vertical. In, for, ahí está la R. Ajá. Ma, si, on. Perfecto. Y ahora nada más nos falta una. Una falta. Que, pues, podemos decir con quién pasar nuestro tiempo para platicar, jugar, estudiar o realizar actividades en común. ¿Hablamos de qué? Yo, 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 esa me la sé yo, esa me la sé yo. A ver, Raúl. La libertad de reunión. 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 Reunión, sí, es cierto, la acabamos de ver. Reunión. Re-u-u-u-n. Ahí está. Correcto, Raúl. Y, pues, podemos reunirnos con las personas que queramos siempre y cuando nuestras actividades o los objetivos que tengamos sean pacíficos y que no dañemos a otros. Y, pues, muy bien, quedó nuestro crucigrama ya completo con nuestras cuatro palabritas de las libertades. ¿Y qué les pareció la actividad? Muy padre, maestra. Muy padre, ¿verdad? Y en sus casas, ¿qué les pareció? Muy entretenida. A mí me gustó. A mí siempre me gusta resolver crucigramas. Ok, pues, te vamos a traer más crucigramas, Nadia. Sí. Entonces, ahora vamos a ver un siguiente video, ¿les parece? Sí. Ok, pues, vamos a verlo. ¡Para este 10 de mayo! Para este 10 de mayo no se le olvide comprar el regalo especial para su madre, para la madre que usted tiene, para la madre querida. ¡Para el regalo esperado! Este 10 de mayo festeje a su mamá, festeje a su mami. Este 10 de mayo es el día para una aspiradora. Es la más silenciosa y tiene más potencia que toda. Bacus Cuatro, aspira canicas como si fuera pelusa. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Me pusieron un 10 en mi composición. ¡Qué bueno, hija! ¡Felicidades! Adalberto, ¿ya viste que tu hija sacó un 10? A ver. Mira, pa. Lo que quiero es ser de grande por Teresa Gorospe. ¿Cómo que qué quiero ser de grande? Pues, ama de casa, ¿no? No, pa. Yo quiero trabajar en el teatro. Hijita, ¿sigues con eso? Yo pensé que ya se te había pasado esa cantaleta. De verdad me gusta. ¿Te imaginas dibujar todos esos paisajes y hacer los vestidos? Ya vénganse a comer. Ay, hijita, hijita, hijita. ¿Se puede saber de dónde sacas tanta mafufada? De ningún lado, pa. De mi cabeza. Eso es lo que quiero estudiar. Pues no, no y no. Tú no vas a la secundaria. Y mucho menos para acabar aprendiendo tantas tonteras. No son tonteras, papá. Ah, ¿no? Mira, hija, ve a tus hermanas. Ellas tampoco fueron a la secundaria ni falta que les hace. Las mujeres no necesitan ir a la escuela. Se casan y se acabó. Eso es todo. Pero yo quiero ir a la universidad. ¿Por qué Beto sí va a la universidad? ¿Ya oíste, Adela? Ahora resulta que Tere se está comparando con su hermano. No es lo mismo, Tere. Tú no vas a mantener una familia. ¿Para qué quieres hacer una carrera? Exacto. Las buenas madres y las buenas esposas simple y sencillamente no tienen que ir a la universidad. Eso es todo. Pero yo he conocido mujeres que estudian su carrera, como la doctora Ibáñez. Bueno, ya. Se acabó. A mí no me hablas así, niña. ¿Me entiendes? La doctora Ibáñez. Ahora resulta que me vas a tu cuarto y a ver si con el hambre dejas de pensar en tanta tarugada. Ándele. ¿Qué video tan interesante? Exacto. Vimos acerca de Tere, ¿no? Sí. Y pues para saber un poquito más de este video, les voy a hacer unas preguntas. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, maestra. Ok. Pues entonces también ustedes pueden anotar ahí en sus casitas las respuestas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el sueño que tiene Tere? ¿A quién se lo cuenta? Ella quiere ser actriz, maestra. Y después se lo cuenta a su papá. Exacto. ¿Y cómo se vulneró este derecho a la libertad de expresión? Porque su papá no le permitió expresar sus ideas ni sus aspiraciones. Exacto. Y ahora díganme, ¿cómo se afectó su derecho de acceso a la información? Ah, porque sus padres no quieren que ella estudie. Y quién puede decidir sobre lo que Tere quiere ser de grande. Pues solamente ella, maestra, solo Tere. Exacto. Porque cuando sea grande, solo ella puede decidir qué quiere hacer su profesión o el trabajo al que quiere dedicarse. Exacto. Es correcto, Raúl. Y entonces, ¿qué puede hacer para que se defiendan y que sus derechos se respeten? Bueno, tiene que buscar ayuda con alguna autoridad. Exacto. Tienes razón. Y nosotros también tenemos la obligación de denunciar cualquier caso que consideremos que vulneran los derechos de las personas. Y es muy importante que se respeten las libertades de niñas y niños. Muy bien. Y pues la clase se está acabando por el día de hoy. ¡Ahhh! Pero vamos a seguir viendo un poquito más acerca de esto. Y antes de irnos, ¿qué vimos el día de hoy? ¿Quién me quiere decir? Yo. A ver. ¿Qué quiere decir? Hablamos acerca de las libertades y que tenemos la oportunidad de decidir nuestras acciones en todo momento. Sí, sí, sí. Exploramos la libertad de expresión. Ajá. También la libertad de acceso a la información, la libertad de reunión. De reunión. Y la libertad, no, el derecho, el derecho a la privacidad. Exacto. Esas cuatro las vimos el día de hoy. ¿Y qué más? Y pues que podemos opinar y decir lo que pensamos, buscar información que nos interese, reunirnos con quienes nosotros decidamos y dar nuestra información personal solamente cuando lo queramos. Exacto. Y pues debemos respetar, ¿verdad, Raúl? Sí, respetar en todo, todo momento la libertad y opinión de los demás porque todas nuestras opiniones cuentan. Pues por hoy hemos terminado. Chicos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase, ¿les parece? Sí. Muy bien. Gracias, maestra. De nada. Hemos terminado con Tenemos Libertad y espero que lo hayan disfrutado tanto como Nelly, Raúl y yo. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. No, 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 no. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para resolver tus dudas. Gracias por ver el video.